¿Y cuándo fue eso? El 29 de septiembre. Bueno, hay que hablar. Es muy buena gobernadora Lorena, muy buena. Y a lo mejor puede ella rectificar. Sería muy bueno. Sí, y nosotros le ayudamos. Exacto. O sea, vamos a pedirle a Genaro Villamil que platique. Y a lo mejor también, ¿quién es el dueño del heraldo? A lo mejor ellos pueden también ayudar. A lo mejor pueden ayudar. Genaro Villamil ya fijó posición. Está en desacuerdo, pero no cuestiona la legalidad y es obvio, lo pueden hacer. Pues se puede llegar a un acuerdo. Es posible. A un acuerdo, a un acuerdo. Y hay que saber rectificar y no caer en la autocomplacencia. Eso es. Y qué bueno que lo mencionas. Y cuando dices cómo hacerle para blindar… Sí, es importante. …este tipo de cosas, habría que verlo en la legislación. Pero ¿saben qué es lo mejor? La denuncia. El ejercer la libertad de manifestarlo como lo estás haciendo tú. A lo mejor los del heraldo, que nos están seguramente viendo, porque ellos no son conservadores. A lo mejor ellos pueden retractarse y que quede sin efecto la operación. Y nosotros ayudamos con el sistema público. Exacto. Porque también los estados tienen carencias y puede ser que nosotros podamos ayudar para que la radio siga siendo cultural y esté al servicio del pueblo, de Tlaxcala y de Puebla.